Es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. De esta manera el presidente de Colombia, Gustavo Petro, da por terminado los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Luego del ataque terrorista a una base militar en la que murieron dos soldados y 26 más resultaron heridos en el departamento de Arauca. Una volqueta cargada de explosivos puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Analistas consultados por La Voz de América consideran que este paso se veía venir, ya que la mesa de diálogo con esta guerrilla estaba suspendida desde el 11 de abril. Pues yo creo que es un golpe y a su política de paz total, porque él se había comprometido que en tres meses el ELN se iba a desmovilizar y creo que sobrevaloró esas capacidades que tenía el presidente con su política. Es un imposible en términos de reanudar unos diálogos en los que las posiciones del ELN siempre han sido extremas. Para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ELN perdió una oportunidad histórica de firmar la paz debido a la creciente agresividad del grupo insurgente. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones, esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Según las autoridades, en 45 días sin cese al fuego, el ELN había registrado seis ataques armados en el departamento fronterizo de Arauca. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.